Que al final de cuentas no les dio el tiempo o el timing político para poder continuar con eso porque cortó de tajo el gobernador Cabeza de Vaca, cortó de tajo al protegerse o cubrirse en la en el Congreso de su Estado y al interponer este mismo una controversia constitucional. Digo, no sé que tenga mucho que ver el hecho que López Obrador haya citado al ministro Saldívar a Palacio Nacional y pues haya salido este ministro cabizbajo nuevamente porque no les dio el timing político para poder seguir una o dos semanas más hasta antes de la elección. Les viene este tema de la desgracia en la Ciudad de México y bueno, tal pareciera que que al presidente no le importa. Sin embargo, ya no están midiendo estos temas de forma normal o cotidiana como lo venían haciendo y necesita el presidente sacar el tema de Nuevo León. En Jalisco no puede encontrar una cabeza más grande o visible para poder pegar porque ya lo hizo hace un mes cuando señala al candidato a diputado federal Francisco Ramírez Acuña, que fue una piedra en su zapato en el primer año de gobierno de Felipe Calderón. Pero no le dio porque o no le encontró, no le supo o todo mundo le dijo mejor calladito, te ves más bonito, no le dio y y tuvo que recular y meter otra cortina de humo. Efectivamente, la oposición está completamente perdida, sin embargo, creo que ya están perdiendo la cabeza los liderazgos de Morena y pudiéramos llegar a ver una confrontación más fuerte en la próxima semana, no en esta, en la próxima semana, sobre todo con manifestaciones de un poquito de mayor violencia electoral, que eso es lo que habría que cuidar, sobre todo estando a 15 días de la elección. Los otros datos en GDL Post